Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que subí sobre una Chevrolet Captiva que tiene problemas en la junta de la culata y está mezclando el aceite con el líquido refrigerante. Alguien ha preguntado a ver si el problema podía ser del enfriador de aceite. A ver si fuera un problema del enfriador de aceite no habría presión en el circuito del líquido refrigerante. Aquí hemos dejado el motor arrancado algo menos de un minuto con lo cual todavía está frío y no debería haber presión en el vaso de expansión. Si hay presión en el vaso de expansión quiere decir que el problema ya viene de junta de culata o culata. En este caso era un problema de junta de culata. Mirar un poco el vídeo. Ahí se aprecia como está saliendo a presión el líquido refrigerante con aceite. Como digo esto sólo ocurre cuando entra en contacto con la cámara de combustión. Como digo el motor ha estado funcionando menos de un minuto. Está frío todavía. Pero ahí se escucha ese ruido que quiere decir que hay mucha presión dentro del sistema. Es una manera sencilla de diagnosticar un problema de junta de culata. En algunos casos el problema no viene de la junta de la culata sino que viene de la culata que por algún motivo un calentón o lo que sea se ha deformado. Pero en este caso el fallo venía únicamente de la junta de la culata. Como digo si fuera un problema del enfriador de aceite agua pues con el motor frío no tendría por qué haber presión en el vaso de expansión porque en ningún momento el aceite y el líquido refrigerante entrarían en contacto con la cámara de combustión. Pero como en este caso ha ocurrido que ha entrado en contacto con la cámara de combustión por ese fallo en la junta de la culata pues aún estando el motor frío hay presión dentro del vaso de expansión además de que se ha mezclado el aceite con el líquido refrigerante ¿vale? Bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.